Este torneo habrá de iniciar el jueves 13 del presente a las 21 horas. Se jugará en la modalidad de equipos arena en la plataforma liches.org y estarán tomando parte equipos representativos de los 32 estados de la República Mexicana, agregando a la UNAM, Instituto Politécnico Nacional y un equipo extra para la Ciudad de México y Yucatán. Como en la temporada anterior, la misma se conforma de cinco fechas. Los equipos se dividirán en cuatro grupos, mismos que serán sorteados cada fecha. Califican a la final los mejores 10 equipos de la temporada regular. El ritmo de juego será de tres minutos sin incremento y la duración de cada ronda será de 60 minutos. Se jugará todo el torneo con posibilidad de Berserk. El evento tendrá una filial de desarrollo como opción para cada equipo, invitando a todos los equipos a no hacer ningún selectivo y permitir cualquier participación. ¡Gracias!